Ya de regreso le comento que en las calles de la Ciudad de México un ciclista y una usuaria de un scooter protagonizaron una buena pelea. Se trata de una riña entre usuarios de vehículos no motorizados. Fue grabado por la cámara de un ciclista que circulaba por avenida Cuiclahuac, Alcaldías, Capotzalco. Casi llegando al cruce con Marina Nacional, una mujer que viajaba en un monopatín eléctrico comenzó a gritarle. ¡Fíjate! Le reclamó al ciclista que se le había cerrado. Entonces lo alcanzó y comenzaron los insultos. Tras un primer cruce de reclamos, el ciclista aceleró y dejó atrás a la mujer. ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Qué loca! ¿Qué te vas aventando, joder? ¡Idiota! ¡Cállate! ¿Qué te pasa, joder? Pero ella no cesaba en la pelea verbal y se emparejó. Luego sacó de su bolso lo que parecía ser un spray pimienta. ¡Fíjate, joder! ¡Fíjate, joder! ¡Fíjate, joder! ¡Fíjate! El motopatrullero le ordenó a la mujer que se detuviera. Al final, el oficial dejó ir a ambos con la condición de que ya no pelearan más. Y así, los dos retomaron camino sin volver a reñir. Con información de Ricardo Rivera, UNO TV. ¡Me estás pegando! ¡Me estás patiando desde hace rato!